Llegan las fiestas y con ella la oportunidad de hacer un balance de lo realizado durante un año muy positivo para la DEL. Avanzamos en ejes fundamentales para la gestión y nuestra gente. El desafío será afianzar esa labor durante el 2022. Para seguir generando oportunidades y continuar mejorando la calidad de vida de las y los adelenses. Vecinos y vecinas, renovemos el compromiso. No tengo más que palabra de agradecimiento por tanto acompañamiento. Brindemos por nuestros seres queridos, recordando a quienes no están físicamente, pero que sin duda nos acompañan desde algún lugar. De corazón, muchas felicidades.